Y pues bien, voy a hacer este video bastante cortito porque tampoco es que traiga mucho esta actualización Y pues han traído dos nuevas habilidades, una que se llama Radar Y pues como que detecta donde está el infectado Y otra que se llama Camuflaje, que es como que te hace ser invisible por unos segundos Y pues como ya las tengo aquí, ya las he comprado, vamos a probarlas in-game y pues eso Pues bien, la primera habilidad es la del radar, así que la vamos a poner por aquí Y detecta al Piggy, es como una trampa pero para un superviviente Está bastante lol, la verdad, porque esto te sirve para escapar de Piggy Y pues esto tiene como un rango de detección donde si el Piggy se acerca, pues aparece esto Pero si el Piggy se aleja un poco, ya no sale Y pues como pueden ver, yo me puedo ir lejos y la alerta sigue apareciendo Y si el Piggy se mueve, sigue apareciendo, pero si el Piggy se va muy lejos, ahí ya no aparece Y pues bien, la siguiente habilidad es para hacerse invisible Bueno, no tan invisible porque es más transparente Pero bueno, esto dura 8 segundos Y pues está bastante bien Y pues bien, esas han sido las dos habilidades y... ¿Ola ves? Le estoy tocando el brazo y no me mata Soy inmortal ahora Y pues bien, imagínense que estamos jugando aquí tranquilamente y de pronto Pues ok, si pasa eso, ahora han agregado un nuevo botón Tipo, ahora cuando le damos a Play, ahí abajito sale Become a Ghost Y pues si le damos a ese botón, nos vamos a convertir en fantasma Y va a ser como si estuviéramos jugando, pero en verdad somos un fantasma Hola Mr. P, tú me mataste Hola Te puedo atravesar porque tú me mataste Te voy a perseguir para siempre Pero yo no te puedo matar a ti Y pues la verdad, lo de Ghost solo sirve como para poder decirle a la gente en el chat Lo que ves siendo un fantasma Y... Pero tú no puedes ayudar, o sea, no puedes agarrar llaves siendo fantasma Y vamos a ir a ver a George A ver qué onda Hola Lo puedo mover O sea, oh my god, puedo mover a George estando como fantasma Wow Y pues cuando te aburres de ser fantasma, le puedes dar a back Y pues vuelves al menú Y pues eso ha sido todo de la actualización de Piggy Si les ha gustado, pueden dejar su like y suscribirse Bye Bye It feels so long Since the last have seen my soul lost to this monster To the man behind the slaughter Since you've been gone I've been singing this stupid song So I can't wonder The sanity of your mother Gracias por ver el video